Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad aprenderemos un aspecto muy importante de las funciones trigonométricas, a saber, el signo del resultado, es decir, cuando el seno es positivo y cuando es negativo. ¿Para qué ángulos el coseno es positivo o es negativo? Esto lo aprenderás de forma rápida y fácil en esta videoclase. Ten en mente lo siguiente, el signo del seno lo vamos a observar en el eje Y, siempre, y el signo del coseno lo vamos a observar en el eje X, siempre, es decir, si el eje Y es positivo, el seno será positivo. Si el eje X es negativo, el coseno será negativo. Pero vamos a ilustrar mejor esta situación. En pantalla se observa el plano XY. Comencemos con el primer cuadrante, acá está. En el primer cuadrante podemos tener ángulos como por ejemplo 20 grados, o otro ángulo como por ejemplo 40 grados, o también podemos tener ángulos como 87 grados. Es decir, en el primer cuadrante los ángulos serán mayores que 0, pero menores a 90 grados. Fija tu atención en el signo de los ejes en el primer cuadrante. El eje Y es positivo y el eje X es positivo, de tal forma que el seno de cualquier ángulo que pertenezca al primer cuadrante, como por ejemplo 10 grados, 35 grados, 89 grados, cualquier ángulo del primer cuadrante. Si usted le calcula el seno, el resultado es positivo. De la misma manera para el coseno. En el primer cuadrante el eje X es positivo, por lo tanto el coseno de cualquier ángulo que pertenezca acá al primer cuadrante, el resultado también será positivo. Veamos ahora el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante los ángulos son mayores a 90 grados, pero menores a 180 grados. Como por ejemplo, este ángulo, 93 grados, o este otro ángulo, que puede medir 110 grados, o este otro ángulo, de acá hasta acá, que puede medir 172 grados. Todos estos ángulos pertenecen al segundo cuadrante. Ahora bien, fija tu atención en el signo de los ejes en el segundo cuadrante. ¿Cómo es el eje Y? Positivo. Y el eje X, negativo. De tal forma que como en el segundo cuadrante Y es positivo, el seno de cualquier ángulo que pertenezca al segundo cuadrante generará como resultado un valor positivo. Pero ahora observa el coseno. El coseno de cualquier ángulo del segundo cuadrante, como por ejemplo, 92 grados, 100 grados, 110 grados, 178 grados, todos estos ángulos pertenecen al segundo cuadrante. Si usted calcula el coseno de cualquier ángulo en el segundo cuadrante, obtendrá un valor negativo. Siempre. Continuemos con el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, los ángulos son mayores a 180 grados, pero menores a 270 grados. Recuerda lo siguiente. En el primer cuadrante, este ángulo es 90. Si sumamos 90 grados más, llegamos al eje X negativo, que son 180 grados. Si sumamos 90 grados más, llegamos al eje Y negativo, que son 270 grados. Y si sumamos finalmente 90 grados más, llegamos al eje X positivo, que son 360 grados. Por ello, visualizas estos valores. 90, luego 180, ahora vamos por 270, porque cada vez se va sumando 90 grados. Veamos algunos ejemplos de ángulos que pertenezcan al tercer cuadrante. Puede ser este ángulo, de acá hasta acá, que puede medir 183 grados, o puede ser este otro ángulo, de acá hasta acá, que puede medir 210 grados. Ahora, fija tu atención en el signo de los ejes en el tercer cuadrante. El eje Y es negativo, y el eje X también es negativo. Por lo tanto, si usted calcula el seno de un ángulo que pertenezca al tercer cuadrante, obtendrá siempre un valor negativo. Igual sucede con el coseno. Si usted calcula el coseno de un ángulo que pertenezca al tercer cuadrante, cualquier ángulo, por ejemplo, 200 grados, pertenece al tercer cuadrante, obtendrá siempre un valor negativo. Observa lo sencillo que es. El mismo signo del eje te indica el signo del resultado del seno. El mismo signo del eje te indica el resultado del coseno. ¡Qué fácil es! Culminemos este análisis con el cuarto cuadrante. Acá, ahora visualizamos el cuarto cuadrante. En este cuadrante los ángulos son mayores a 270 grados y menores a 360 grados. Vamos a disponer estos valores en el sistema coordenado. Cero grados. En el eje Y tenemos 90 grados. En el eje X negativo tenemos 180 grados. En el eje Y negativo tenemos 270 grados. Y la vuelta completa para llegar de nuevo al eje X se tendría 360 grados. Muy bien. Veamos algunos ejemplos de ángulos que pertenezcan al cuarto cuadrante. Puede ser este ángulo, que puede medir 275 grados, o puede ser este otro ángulo, observalo, este que está acá, que puede medir 315 grados. Estoy tomando valores arbitrarios, valores cualquiera, pero que pertenecen al cuarto cuadrante. O este último ángulo, este ángulo de acá, acá, grande, que puede medir 347 grados. Todos estos ángulos pertenecen al cuarto cuadrante. Ahora fija tu atención en el signo de los ejes. El eje Y es negativo en el cuarto cuadrante. Y el eje X es positivo en el cuarto cuadrante. De tal forma que si usted calcula el seno de cualquier ángulo del cuarto cuadrante, el resultado siempre será negativo. Mientras que si calcula el coseno de un ángulo del cuarto cuadrante, cualquier ángulo que pertenezca al cuarto cuadrante, obtendrá siempre un valor positivo. En conclusión, esta regla, esta sencilla regla, signo del seno se observa en el eje Y, y signo del coseno se observa en el eje X, nos permite conocer el signo del resultado a la hora de calcular el seno y el coseno de un ángulo. Quizás en este momento te preguntes, ¿pero cuánto vale el seno y el coseno de exactamente estos ángulos? Es decir, de 0, de 360, de 90, de 180, y de 270. Pues estos valores son los más sencillos. Obsérvalos. Ten siempre en cuenta lo siguiente. El seno obtendrá en el eje Y siempre valores de más o menos 1. En el eje X, él tendrá valor nulo. Y para el coseno, en el eje X, siempre tendrá valores de más o menos 1. Pero en el eje Y, obtendrá valores nulos. Observa. Si se te pide el seno de 0 grados, 0 grados pertenece al eje X. Inmediatamente usted puede decir que vale 0. Si se te pide el seno de 90 grados, 90 grados está en el eje Y positivo. Por lo tanto, su resultado es simplemente 1 positivo. Si se te pide el seno de 180 grados, como 180 grados pertenece al eje X, y el seno se apoya en el eje Y, su resultado es nulo. Si se te pide el seno de 270 grados, como 270 grados está en el eje Y, tomará el valor de menos 1, ya que pertenece al eje Y negativo. Finalmente, el seno de 360 grados, como 360 grados pertenece al eje X, su resultado es nulo, ya que el seno se apoya en el eje Y. Acá está. Siempre recuérdalo. Vamos con el coseno. Aplica la misma técnica, pero ahora para el eje X, ya que el coseno se apoya en el eje X. Observa. Si se te pide el coseno de 0 grados, su resultado es 1, porque 0 grados pertenece al eje X positivo, y el coseno se apoya en el eje X. Pero si se te pide el coseno de 90 grados, 90 grados pertenece al eje Y. Por lo tanto, su resultado es nulo, ya que el coseno se apoya solo en el eje X. Es decir, tendrá valores de más o menos 1 solo en el eje X. Vamos con el coseno de 180 grados. Como 180 grados pertenece al eje X, y se encuentra en el eje menos X, su resultado será menos 1. Si se te pide el coseno de 270 grados, como 270 grados pertenece al eje Y, su resultado es nulo. Finalmente, si se te pide el coseno de 360 grados, como 360 grados pertenece al eje X positivo, su resultado es 1 positivo. Observa lo fácil y sencillo que es apoyarnos en esta sencilla regla. El signo del seno se observa en el eje Y, y la función seno se apoya en el eje Y. Mientras que el signo del coseno se observa en el eje X, y se apoya en el eje X para estos valores. Así como el seno se apoya en el eje Y para estos valores. En este video has aprendido que cuando sabes de dónde vienen los valores, puedes aprender gran cantidad de información. Pero cuando intentas aprender de manera mecánica, caletreándote las cosas, tratando de repetirlas y repetirlas, por lo general tenderá a olvidarse. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, ser de utilidad, por favor compártela. Vamos a hacer clic aquí. Exactamente acá vamos a hacer clic. Al hacer clic allí, te llevará a esta pantalla. En esta pantalla observarás que acá se ha colocado una pequeña línea roja. Ahora haz clic acá en la rueda dentada de configuración. Vamos a hacer clic acá. Esto te llevará a esta pantalla. En esta pantalla vamos a hacer clic acá. Donde dice subtítulos. Acá vamos a hacer clic. Al hacer clic allí, te llevará a esta pantalla. En esta pantalla vamos a hacer clic acá. En traducción automática vamos a hacer clic acá. Finalmente te llevará a esta pantalla. En esta pantalla puedes seleccionar el idioma de tu país. Simplemente subiendo o bajando a través de este scroll. Puedes seleccionar tu idioma inglés, italiano, japonés, etc. Que fácil es traducir un video a tu idioma.